Este año la pandemia por coronavirus también se llevó los festejos guadalupanos y es que este 12 de diciembre será muy diferente para los devotos de la Virgen de Guadalupe. Y es que la Basílica anunció que no abrirá sus puertas para los peregrinos que cada año se dan cita en la sede guadalupana, pero no serán los únicos. En Puebla, Gustavo Ariza Salvatori, el secretario de Protección Civil, anunció que la arquidiócesis poblana tampoco abrirá los recintos religiosos. La única iglesia que podrá oficiar dos misas será la Villita, ubicada en el Paseo Bravo. Este templo cada año recibía a cientos de peregrinos que venían de los municipios poblanos. Sin embargo, ahora solo la iglesia deberá admitir el 30% del aforo. Para evitar las aglomeraciones, fiestas parroquiales y ferias con juegos mecánicos, Protección Civil montará operativos en toda la ciudad para que se respete la sana distancia. Y es que los mexicanos festejan a su manera a la Morenita del Tepeyac, pero esta vez las mañanitas tendrán que ser a distancia y esperar que la contingencia termine pronto.